Me llamo Evangelina, tengo 103 años, con esto que nos ha pasado, pues me tengo que quedar en casa. Tú también, quédate. Ay, Dios mío, ¿cuándo se terminará esto? Un beso. Pues Evangelina, miren ustedes, ahí la estamos viendo, en directo. En directo, Sara Barroso, que teje todavía, que está como una pera. Está alucinando de verse en la tele, porque tenemos aquí justo enfrente y se ha visto ya en un vídeo. Ay, por favor, me la copo. ¿Quién es esa? Yo, Evangelina. Evangelina, claro. Oye, ¿a ti te gusta coser mucho? ¿Eh? Evangelina, que estás con el punto todavía. No, pasa que no me ha enlosto, no sale con la puntilla. No sale con la puntilla. Oye, 104 años has hecho el 4 de agosto. Sí. Son muchos, ¿eh? ¿Son muchos o no? Muchos. No le pido a nadie que vaya a vivir tantos años. ¿Qué hay que comer? Yo es que llevo muchos años de muchas cosas. Es de que se murió mi marido. Pero te conservas muy bien. Y me han dicho, Inés, que tú eres su hija, que tiene mucha vitalidad para los 104 años. ¿Qué tiene? Ya lo creo. Lo único que le puede fallar, a lo mejor, un poquito, una menina, el oído. El oído. Pero si no tiene una memoria, Bárbara. ¿Eh? Bárbara. Ella se acuerda de cuando se murió su hijo, de cuando se murió su nieto, que se le ha matado uno ahora hace poco. Qué pena. Uy, pues hoy el mi Javi hacía tantos meses. Ahora mi marido también hace año y pico que se murió. Pero a ella le gusta mucho, o sea, es una persona activa, que le gusta leer, que le gusta coser, hacer puntos, que no necesita ni gafas. Nos estáis fijando. Y es que te diré que ella ha estado casi hasta los 90 y tantos, ¿verdad, Flora? Sola. Yo vivía arriba, estaba un poco pendiente de ella, pero ella se quedaba aquí en su casita. Si la escucháis hablar un ratito, vais a notar que su acento extremeño no es. Tú has nacido en Salamanca, en Valdecarro. ¿Cómo así? Uy, ¿qué está pasando? Uy, qué vieja estoy, ¿no? Porque se está viendo. Y haciendo ganchillos. Ella llegó de Salamanca, Sara. Ella se ha nacido en Valdecarro, pero se vino muy jovencita, ¿no, Inés? Con 19 años se vino con unos señores a trabajar, que era criada. Eres tú la que sale. Soy yo. ¿Cómo salgo en la tele yo, Evangelina? ¿Cómo salgo? Me ha dicho, sale un poco gorda. Claro. No, es que entre el abrigo, las bufandas, ¿verdad, Evangelina? Oye, ¿y esto que tienes por aquí que me ha enchivado a mí? ¿Qué es esto? Las revistas del corazón. Ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lebo estas grandes. Las chicas ya no has podido casar. Claro, la letra grande. Algunos ratos. Pero este es su hobby, leerse sus revistas del corazón, se sabe todo, está el día. Y ella de joven, pues eso, ha servido en casa, ha trabajado en el campo, Inés. Una vez que se casó, pues eso, luego al tener los hijos, cuando tenía tiempo, iba al campo, tenía un muerto donde sembraban patatas, sembraban de todo, alubias. La vida de los pueblos. Exacto, y ella iba y las recogía. Luego, cuando se hizo ya más mayor, que los chicos ya trabajábamos o tal, pues ella aquí en Casas del Monte ha ido a Fresa, con un señor que la buscaba. Con el estado, con el estado, con el estado, no me conocen. Claro, claro. Te estás viendo tus fotos porque sabes tú. Claro, está viendo su vida como una película. O sea, que sale ahí tú con tus hijos. Sí. Esos son nietos. ¿Quiénes son? A ver, cuéntame quién estamos viendo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los de la tele? Su familia, sus nietos, su marido. ¿Sí? Bueno, Evangelina, porque tú eres la jefa de esta casa y la del pueblo también. ¿Sí? Sí. Tú lo que eres es un ejemplo de vida y por eso hoy nuestra placa de un lugar para vivir, Lola, estarás conmigo, que se va a quedar. Me voy a quedar con ella, con Evangelina. No puede ser otro lugar. Nuestra placa de esta hora se queda contigo en esta casa, a la abuela de Casas del Monte. ¿Vale? Está bien, dale. Vamos a empezar a tomar. Dale las gracias. Así, mira. Mua, ese. Mua. Qué maravilla, Sara. 104 años.